¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué les jodan a estos guardes? ¡Marchad entre vosotros! ¡Marchad entre vosotros! ¡Recargando! ¡Voy a recargar! ¡Viene el tank! ¡Demparado! ¡Dúne el cobre! ¡Disparadle al puto, tank! ¡Recarga! ¡Distolas! 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 ¡Voy a despegar! ¡Distos! ¡Voy a quemar! ¡Eso es el poro! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Recarga! ¡Acabar! ¡Recargo! ¡Ya está! ¡Vamos en pie! ¡Vámonos! ¡Atención! ¡Guardos! ¡Patro frutas! ¡Suscríbete al final de la visión! ¡Seguro! ¡No veo! ¡Vamos, vamos! ¡No veo! ¡No veo! ¡No! ¡Arriba! ¡No! ¡Auch! ¡Los balas destruir y las balas! ¡Mierda! ¡Vamos! 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 ¡Arriba! 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 ¡No te lo... ¡No te lo... ¡No te lo... ¡Listo! ¡Eli! Coger un arma con nosotros ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!